El vocal ejecutivo de Elife en Jalisco, Matías Chiquito de León, invitó a la ciudadanía a votar y desmintió que el lápiz que se usa en las casillas sea borrable. Hay una manifestación palpable, expresa, de un gran número de ciudadanos que saldrán a votar, será una votación copiosa, pero bueno, siempre debemos apostar al mayor número. La votación debe ser muy participativa, ya que será muy competida. Y de lo que se ha dicho, Juan Carlos, creo que es tiempo de que se aclare y lo podremos hacer en las urnas. Lo hemos dicho y reiterado que el famoso lápiz este con el que marcaremos la boleta, aun cuando el concepto que con el mismo se describe es de lápiz y generalmente se sabe que lo escrito con lápiz es borrable. Bueno, lo que he de decir es que si bien es un lápiz, no es un marcador como el tradicional, está armado de tal suerte, es un material probado ya en la elección de 2009, es un material probado y no se borra, absolutamente no se borra. Y creo que este puede ser un indicador para que la gente salga a votar. Quien dude, puede salir, compruébelo. Hemos hecho el reto, llévese una hojita, llévese las gomas que encuentran.